Paiján es un populoso distrito ubicado en la provincia de Azcope, región La Libertad, que no sólo acoge a una hermosa población, sino también grandes problemas que esperan desde hace años una solución. El problema es grande, todos los ciudadanos de Paiján conocen, sabemos esa problemática que viene por años, no solamente en la parte interna, sino que también en la parte de la Panamericana Norte, en donde se aglomera mucha gente, el tránsito pesado, liviano, ligero, hace que también entre en peligro toda la población y obviamente nuestra representación en sí hacia todos los Paijaneros y ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos en constantes coordinaciones para poder nosotros tener la solución del caso. Así que esperemos de que el Ministerio de Transportes también de una vez ponga énfasis en esta problemática para poder solucionarla, ya sea a través de una inspección técnica, puede ser semáforos, poner en operatividad la segunda vía o la autopista El Sol. X razones las cuales nosotros estamos planteando y estamos haciendo el seguimiento siempre. Accidentes que pudieron ser evitados ahora son parte de un doloroso recuerdo que se espera, jamás se repita. Ha habido un accidente de la empresa entorado con una mototaxia acá en el pueblo de Paiján, en el cual está mi sobrina fallecido y tengo mi media hermana y mis sobrinos también mal. Lo único que pido es que la empresa El Dorado sea responsable de estos actos que ha hecho porque está cobrando una vida de una menor edad. Las estadísticas obviamente nos indican que son muchas y durante muchos años los accidentes, incidentes casi a diario y obviamente hasta ocasionado fallecidos. Tanto es así que el mes pasado la empresa de transportes El Dorado contra una mototaxi ocasionó la muerte de una niña y después de una semana al chofer de la mototaxi. Entonces creemos que esto también ha conmocionado mucho a nuestra población y obviamente estamos también en cuestiones de coordinación con la Gerencia Regional de Transportes para que ponga énfasis en eso, se pueda regular de la mejor manera y evitar esos problemas. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para convertir a esta peligrosa zona en un lugar transitable y seguro para los peatones? Nosotros tenemos todos nuestros antecedentes de los cuales venimos pidiendo desde el mes de marzo prácticamente de 2023 los primeros documentos que ingresamos al Ministerio de Transportes. No obstante, desde enero y febrero coordinamos con los alcaldes vecinales del sector La Planta, la Arenita, Chin Alto, para que podamos realizar el memorial que corresponde y con ello hacer fuerza ante el Ministerio de Transportes para que den solución a esta problemática que se viene dando por años. Nosotros le pedimos que se ponga énfasis en el aspecto técnico, en la visita técnica que también tienen que venir a Paiján por segunda vez porque ya lo han hecho una primera vez en el año pasado. Así que queremos que nos den la viabilidad. ¿Por qué no colocar semáforos? Y es una parte de lo que nosotros ya hemos mencionado, estamos incidiendo. Nosotros no somos la parte, digamos, legal o técnica para poder realizarlo. Sin embargo, ellos tienen la potestad de hacerlo, están dentro de sus facultades y eso es lo que nosotros queremos, hacer el planteamiento de la mejor manera para que la población esté de manera tranquila en lo que respecta a la seguridad vial. Una problemática que espera solución ante el incansable pedido de sus autoridades y ciudadanos que no descartan tomar medidas drásticas para poder ser escuchados. En lo que nosotros nos compete, obviamente hemos dicho que vamos a hacer las denuncias correspondientes si es que hay o hubiera algún tipo de accidente en nuestra población y le vamos a hacer partícipe a ellos como responsables directos de que no se preocupan por dar solución a la problemática del tránsito en nuestro distrito. Sin embargo, también hay opciones de los alcaldes vecinales y de las personas, amigos, vecinos de los sectores de la planta, la arenita, hecho en alto, que quieren radicalizar la medida, ¿no? Como tomar la Panamericana, como tener por ahí algunos eventos que no son muy buenos, pero a la postre tendremos que apoyar. Y se lo he dicho al Ministerio de Transportes, en mesa, ante el jefe también de proyectos, ante la asesoría legal, ante la parte técnica, que nosotros vamos a apoyar todo ese tipo de medidas porque es la única manera de hacernos sentir y que queremos que de una vez se dé solución a toda esa problemática que tenemos en nuestro distrito.